Bueno, aquí tenemos latinos, caribeños, tenemos del oeste, tenemos de todo un poquito. No quiero decir nada de Francia, ¿vale? Ahí me gusta, ahí me gusta. No quiero decir nada de Francia. ¡Gracias! 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 Bueno, esto se trata de improvisar, entonces aquí hay que quedar callos, aquí no vale. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere improvisar conmigo? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? ¿Tú? No, no, tú, pero tú vas a venir luego, tú vas a venir luego, te voy a esperar, te voy a esperar yo a ti, te voy a esperar, te voy a esperar. ¿No? ¿David? Bueno, venga. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto es oreja, ¿eh? Lo demás es tontería, ¿eh? Celita. Entonces, yo voy a hacer una cosita y el señor David me va a repetir. ¿Vale? Voz en directo conmigo. ¡Gracias! Pero bueno, ¿algun otro de aquí de la banda? Ana, Ana, vámonos. Venga. Jesús. Hace un ratito de nada. No hay más nadie aquí. Nadie más. En toda la sala no hay nadie. ¿Tú? ¿A ustedes? Venid para acá, venid para acá. Vamos, vamos. Adelante. Aquí, aquí, aquí. Adelante. 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 Bueno. Vale, vamos a parar un poquito porque aquí esto se me ha venido al paro para ver. Yo quería no más que uno. Cinco, eh. Bueno, entonces, bueno, aquí viene la ayudita que queremos que nos echéis. Porque ellos se saben una canción. Creo. ¿La sabéis la canción? ¿Seguro? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, la canción, eh, lo que queremos que la cantéis, eh. Hay que ayudar a estos angelitos de Dios, por favor. A que se les meta, eh. La sabrosura, la sangre. Entonces, bueno, vamos a enseñaros la canción. Vamos a enseñaros la canción. Vamos a ver. ¿Usted lo sabe, Iván? Sí, sí. ¿Cuál es la primera frase? A ver. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Vamos a repetirla, vamos a repetirla. Oye, ¿cómo va? Bien, bien. Está estudiado. A ver, la segunda. Oye, ¿cómo va? ¿Qué es lo que va? Mi ritmo. Otro que se lo sabe. Entonces, oye, ¿cómo va? Mi ritmo. Vamos a cantarlo. Uno. Un, dos, tres, sí. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo. Vale, vale. Vamos bien. Leo, ¿te lo sabe? ¿Te lo sabe? Vale. Entonces, la siguiente es, bueno, ¿pa' qué? Bueno, pa' gozar. ¿Una? Bien. Bueno, pa' gozar. Y la tercera vez, la última frase, decirla entre los dos. Molata. Molata. Vamos a enseñárselo a ellos. Entonces, la vamos a cantar todos juntos, ¿vale? Un, dos, un, dos, tres, y... Oye, ¿cómo va? He cantado, por favor. Espera, espera, espera. Aquí está la gente poco animada, eh. Decirle que es un chanime. Miran, dile que es un chanime. Un chanime. Un chanime. Un chanime, hombre. Claro. Entonces, vamos allá. Un, dos, tres, y... Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar. Molata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar. Molata. Vale. Empezamos, entonces. Un, dos, tres, y... Bueno, vamos a hacer lo mismo, porque esta gente ha venido aquí improvisada y no los puedo defraudar. Entonces, ellos van a repetir lo que yo hago con estos dos palos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y... Vamos a ver qué pasa. La programa, ¿por qué pasa? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a hacer, lo que pasa? Vamos a hacer un chanime. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Cantamos! ¡Oye cómo va! Mi ritmo vuelo para gozar ¡Oye cómo va! Mi ritmo vuelo para gozar ¡Otra, otra vuelta! ¡Oye cómo va! Mi ritmo vuelo para gozar ¡Oye cómo va! ¡Gracias!